Tenemos la oportunidad de charlar en Guanajuato Capital, en un espléndido sitio, aquí en una casona de la capital del estado, con el doctor Juan Garay Amores, quien es el jefe de cooperación de la oficina de la Unión Europea para México, y que bueno, nos informa Juan, qué suerte encontrarte en esta circunstancia, porque creo que nos permite una reflexión más profunda, que estás por dejar este cargo con algo de pesar, ¿no? Para ser trasladado a otras responsabilidades diplomáticas. Exactamente. Llegué hace cuatro años y medio, y en nuestro ciclo habitual de puestos de jefes de cooperación, de ministro consejero en la Embajada de la Unión Europea para México, pues tenemos que rotar. Algo que me produce muchos sentimientos, sentimientos mixtos del privilegio de estos cuatro años y medio vividos en un país como México. ¿Había estado en México antes de la misión diplomática? Había estado muy brevemente en una misión en Oaxaca, me enamoré de México en ese breve encuentro, y surgió la posibilidad de venir como jefe de cooperación. Yo dirigía unas áreas políticas de cooperación a nivel global desde Bruselas, y aquí vine, vine con enorme cariño, además mi esposa es mexicana, mi familia está muy ligada a México, mi tía vino aquí en el tiempo de la posguerra como tantos españoles. Como el migrante. Sí, y bueno, en México he conocido a través de mi trayectoria profesional y de cooperación muchos países y regiones del mundo. Creo que ninguna me he podido sentir tan en casa, pero además tan fascinado por la magia de un país como México. Lo digo hasta emocionado y con mucha profundidad, ¿no? Supongo que también parte de la raíz de la cooperación es las áreas de oportunidad, como se le llaman ahora, o las ciertas debilidades que el país puede superar, y que ustedes han superado ya en Europa, en España, en este caso, por ejemplo en la vida política, por ejemplo en los derechos humanos, por ejemplo en la lucha por una mayor igualdad, ¿no? Y ahí me interesa mucho tu visión. Dentro de ese amor que tienes a México, supongo que también nos ves de pronto críticamente y dices, ¿qué potencial hay aquí para desatar, no? Es como si uno tuviera unas gafas un poco borrosas, porque México es una realidad tan compleja que yo creo que lleva varias vidas conocerlo. Pero sí que con esa conexión tan profunda y las áreas de diálogo político y acciones de cooperación, fíjate que a lo largo de cuatro años hemos iniciado más de 200 proyectos y hemos mantenido muy viva la cooperación y yo creo que además en una nueva manera de cooperar, que están descubriendo no solo la Unión Europea y México, sino en general los nuevos horizontes de relaciones internacionales y cooperación en el mundo. Estamos en la vanguardia de ese descubrimiento. Pero a pesar de esa limitación en mi conocimiento, pues sí que hay áreas, siendo franco, en zona franca, sí que hay áreas de preocupación, por las cuales siento mucha empatía con mis hermanos mexicanos, de gobierno, de instituciones, de sociedad civil, de academia. Estas áreas, la verdad es que son muy amplias. Yo las divido para simplificar en cuatro grandes áreas en las que se mueve cualquier sociedad en el mundo y hay como unas estructuras de esa dinámica social y política que sí que tienen grandes desafíos. Pero debo decir que Europa también los tiene y que la cooperación es precisamente el reconocer con humildad las áreas en las que uno tiene interés, bueno, tiene primero la humildad en reconocer las debilidades y luego el interés en aprender de otros, en mejorar. Pero eso debe ocurrir por ambas partes. Y la Unión Europea tiene también debilidades. La cooperación entre la Unión Europea y México no puede ser, mira, la Unión Europea ha llegado a un nivel de desarrollo tan sofisticado en estas áreas políticas, sociales, de derechos y México está detrás y aquí va nuestra experiencia. Eso seguiría siendo una cooperación del siglo XX, una cooperación que muchos han llamado neocolonial, que es una cooperación vertical, del que sabe al que no sabe, del que tiene al que no tiene. La cooperación nunca más debe ser así. Y sí que en la identificación de desafíos en México y desafíos en Europa podemos empezar por desafíos en México que hemos sentido que son críticos. Y yo creo que existe una estructura, una base social que tiene déficits de cohesión, lo que llamamos cohesión social, que es algo difícil de definir. La cohesión social hay quien la ha definido como el sentido compartido de identidad y de futuro y que en la base de ese sentido hay una aportación de los ciudadanos al bien común. Incluso aunque haya pluralidad en la manera de hacer las cosas, por lo menos hay ciertos acuerdos fundamentales. Claro. Eso da cohesión. Exactamente. Y en el que todas las personas se sientan parte de ese destino compartido y parte reconocida, única, preciosa, en aportar al bien común. De alguna manera ustedes tienen grandes desafíos en Europa. Por ejemplo, el tema de las identidades culturales, ¿no? Con la migración. Pero vemos que todavía las instituciones políticas lo pueden procesar. O sea, todavía van a unas elecciones y de ahí surge un nuevo acuerdo. Y de pronto en México, en nuestros países, y por ejemplo está Venezuela también, sentimos que la política no está siendo fuente de soluciones, sino de más problemas, ¿no? Sí. Por parte de acuerdos fundamentales en la estructura política. Creo que ahí sí es un asunto donde nos lleva un ventaja. No diría yo que es por goleada, pero sí que hay cierta maduración, sobre todo en la transparencia de las instituciones, en la gobernabilidad de las instituciones, en ciertas capacidades de la función pública, no en todos los países y no en todas las áreas, pero hay áreas en las que podemos compartir. Y como bien dices, como las estructuras políticas están respondiendo a los retos del siglo XXI, por ejemplo, los retos de la migración, ahí ya estaría, ahí sería un área muy interesante para debatir. De hecho, hemos desarrollado muchos diálogos políticos y hay un área enorme para seguir haciéndolo en los desafíos de la migración. Y yo si eligiera, aunque más prefiriera yo hablar de México que de la Unión Europea, pero si eligiera un asunto que en la Unión Europea ahora es crítico, es como Europa está gestionando la crisis de los refugiados del norte de África. Es una gestión de momento incompleta, insuficiente y que deja a muchos refugiados sin sus derechos fundamentales, lo cual contradice la base de la fundación de la Unión Europea, que está basada en la paz y los derechos universales. Si una bandera de los derechos universales deja que haya personas que se ahoguen en sus orillas, algo pasa. ¿Cuál es el problema de que haya, y con todos los respetos, un Mr. Trump en Estados Unidos? Que seguramente estemos de acuerdo en cómo nos... Una sociedad con miedos y... Pues hay una base social que va elegido. O sea, no es Trump el problema, es qué hay debajo, ¿no? Y ahí... O otra que no ha participado y que ha dejado que se pase. Y otra que es casi igual, esa complicidad pasiva del silencio. Es muy interesante porque, ¿te acuerdas que hablábamos de la cuestión social del sentido de identidad compartida y de destino compartido? Si uno no siente eso, pues no vota. Simplemente, bueno, paga los impuestos por obligación, consume lo que uno puede necesitar o desear, compite en el mercado laboral y ahí está. Pero eso no es una sociedad. Y las sociedades neomodernas se están basando en ese mercado globalizado, casi con falta de conciencia de lo que uno consume, de lo que uno hace, y simplemente hacia un... hacia una dinámica muy individualista, ¿no? Pero en México, volviendo a México, sí que hay áreas muy preocupantes. Fíjate, hubo una encuesta en la que nosotros colaboramos con la Secretaría de Gobernación, que era la encuesta de cohesión social. Y allí había un... si me llevo una preocupación muy concreta en un dato, reflejada en un dato, es que menos del 20% de las madres en México dejarían al cuidado de su vecina, a sus hijos, si tuvieran una urgencia. Y eso no es simplemente en las grandes ciudades con anonimia. Ahí no tiene nada que ver el gobierno. Y ahí no. Es un tema entre ciudadanos. Exactamente. Y cómo se construye esa confianza mutua entre todas las personas y cómo desde esa confianza mutua uno se siente parte de una identidad compartida y de un destino compartido. Y cómo, otro dato de la encuesta de cohesión social, uno contribuye al bien común. ¿Cuánto nos saldríamos de nuestro camino, de nuestro empleo y círculo familiar e íntimo de amigos para contribuir al bien común? Y lo bonito, y ahí está la oportunidad, es que el 80% de los mexicanos darían de su tiempo para ello, pero la sombra de esa actitud es que una proporción muy baja piensan que serviría para algo. Existe una desazón hacia el futuro, una falta de confianza en un futuro en el cual no solo uno tenga oportunidades económicas o de progreso tecnológico, o no, sino que uno sea parte esencial de ese futuro. Un futuro en el que ciertos valores, como los valores de solidaridad, de libertad, de confianza, van a ser respetados y van a ser fortalecidos. La cuestión de los derechos humanos, porque avanzamos mucho en el aspecto teórico y los convenios internacionales se firman, los países políticamente acceden porque es correcto hacerlo, modifican leyes locales, pero hacer que eso baje luego a cómo trabajan los poderes ejecutivos o cómo trabaja una policía o una procuradora de justicia, etc. ¿Cómo nos ves en ese sentido en estos cuatro años que has estado acá? Fíjate que México está entre los diez países del mundo que más tratados internacionales ha firmado de derechos humanos. De hecho, ha firmado muchos más tratados que algunos de los países de la Unión Europea y tiene además una... y en ciertas áreas va muy por delante la Unión Europea. Un tema que hemos tocado antes, por ejemplo, es la Convención de Derechos de Trabajadores Migrantes y sus familias, y en otros también. Y además tiene otro paso adelante que muy pocos países del mundo han dado, que es que los tratados internacionales de derechos humanos tienen en México un nivel de garantía constitucional, tienen un rango de derecho constitucional. Eso muy pocos países lo tienen. Pero como dices muy bien, ¿cómo desde ese marco teórico de garantía de derechos humanos hay una aplicación local? Fíjate que, no sé si has estado al tanto, ha sido noticia nacional e internacional, una juez federal que resolvió un amparo en Irapuato, aquí muy cerca, aplicó concienzudamente toda la normatividad de la legislación que está vigente en derechos internacionales y que está aplicada también en leyes mexicanas, para revisar el caso de una niña que había sufrido un castigo excesivo que llega a tortura en una casa hogar, en un albergue, regido por un sacerdote, le habían quemado las manos por robar una barra de plastilina. El albergue peleaba el retorno de esa niña que estaba en manos de la seguridad social, del DIF. La juez no solo niega la posibilidad de que la niña regrese al asilo, al albergue, sino que además investiga toda la situación que está ocurriendo y ordena, en una serie de alineamientos muy claros, el cierre de ese lugar, la intervención de la autoridad, la apertura de carpetas de investigación para que se investigue qué más situaciones han ocurrido ahí, porque hay indicios incluso de temas tan delicados como trata de personas. Y bueno, no hace más que aplicar lo que está en la ley. Es una sentencia ejemplar en cuanto a la actualización de las normas mexicanas, de acuerdo a todos esos tratados a los que te refieres. Y eso hace entrar en choque al sistema, porque si usted me empieza a decir, la juez se excedió, no da para tanto, ella no tiene por qué intervenir en esto, la sentencia no ha causado estado, hay todavía otras instancias a las que se puede recurrir, en lugar de verlo como un foco de alarma de lo que está ocurriendo, e intervenir de inmediato, que sería lo lógico, de acuerdo a todos. O sea, en ese sentido, estamos con varias mentalidades al mismo tiempo, unas muy tradicionales, o muy siglo XX, como tú les llamaste, y otras que se van poniendo al día. ¿No es ese un drama de México? ¿No lo has sentido mucho en tu conocimiento del país ahora? Sí. El que haya impunidad en México alimenta esa desconfianza, es como un círculo vicioso. Y cómo la reforma del sistema judicial y otras reformas pueden contribuir a que haya menor impunidad y más sensación de confianza en las instituciones es crítico. Y ahí tocamos un tema, de nuevo, que es clave para México. Los marcos legales son claros y fuertes a nivel de la República, pero cómo eso se implementa, no solo por leyes secundarias y por reglamentos, sino también, y por armonización entre estados, que es otro tema crítico para México. El federalismo en México es bien complejo. Pero existe algo también crítico, que es la capacidad y el sentido de servicio de los funcionarios públicos y las instituciones. Y ahí hay un tema bien claro en el sistema judicial. Hemos estado, por nuestra cooperación, facilitando formación. Mucha de nuestra cooperación tiene que ver con expertos internacionales y con expertos de administraciones públicas de Europa que puedan compartir experiencias. Te pregunto, finalmente, algo que tiene que ver con preocupaciones mías y del gremio del que formo parte. Escuchamos a la premier alemana, Angela Merkel, cuando vino a México, que externó su preocupación por el tema de muertes de periodistas en nuestro país, que además han continuado en estados del país, como Sinaloa, en Michoacán, etc. ¿De alguna forma la Unión Europea puede intervenir, manifestarse, contribuir un poco a que la prensa en México pudiese ser vista de manera distinta, incluso por nuestro mismo gobierno? Sí. Fíjate que tenemos uno de nuestros instrumentos de cooperación, se llama el Instrumento Europeo de Democracia y Derechos Humanos y venimos las últimas cuatro convocatorias de este instrumento. De hecho, en este momento está en la selección de proyectos para este año. Un área muy importante se dedica a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas y vemos con gran preocupación cada uno de los atentados contra periodistas. La Unión Europea en su conjunto, Unión Europea y todos los Estados miembros representados en México, ha expresado su preocupación y ha hecho unas declaraciones políticas al respecto. De nuevo, es una punta del iceberg de una falta de respeto a los derechos humanos por poderes organizados y a veces incluso las instituciones. En esos proyectos tenemos muchas dimensiones de apoyo. El primero y más urgente es proteger a esas personas amenazadas y dotar de medios, en colaboración sobre todo con la Secretaría de Gobernación y el Mecanismo de Defensa y Protección de Defensores, dotarles de medios para evitar que esas situaciones de riesgo les lleven a desenlaces tristes y terribles. ¿En territorios además de la labor de libre ejercicio? Terrible, claro, porque una vez que se coarta la libertad de expresión y de la ciudadanía, porque no solo son los medios de comunicación, es la propia ciudadanía. Yo recuerdo, ahora vuelvo a ese tema, es la ciudadanía, pero en los medios de comunicación, cada vez que se apaga la voz de un medio valiente de comunicación, se muere un poco la sociedad. Y entonces estamos muy preocupados por ello y colaborando, no solo con la Secretaría de Gobernación y con diferentes estados en esa situación, sino con la sociedad civil organizada y las agrupaciones de defensores de derechos humanos. Y en alguno de estos proyectos hemos tenido una actividad muy importante, que es que se valorice la función de los defensores y de los líderes de derechos humanos como héroes de la sociedad, que la sociedad misma tiene que mimar y proteger y valorar. Te agradezco mucho esta charla, porque además debes disfrutar Guanajuato. Sí, Guanajuato es una perla, es una maravilla. Volveré mucho aquí. Darles las gracias a José Manuel Ramos, que es nuestro anfitrión aquí y nos permitió este espléndido lugar para platicar contigo.